El haber ido llamando continuamente al 112. Ya dijimos el sábado que era muy importante. Y de hecho, somos nosotros y nosotras los únicos que desatamos la alarma. La alarma la hacemos nosotros, porque ellos no dicen absolutamente nada. Entonces, hay que seguir llamando al 112. Y pasarnos por todas las redes sociales, por los whatsapps, por facebook, lo que queráis, los sucesos, lo que está pasando y las convocatorias. Porque cada vez que haya algo, hay que juntarse. Y hay que hacer lo que hemos hecho hoy.